hola exiliados y bienvenidos una vez más a mi canal he estado desaparecido durante varias semanas y ya os expliqué uno de los motivos que era porque tuve problemas con el tema del internet y como pasaron bastantes semanas desde eso la liga prácticamente estaba ya poquito por delante de la mitad es decir faltaría un mes mes y poco y los objetivos que yo tenía en esta liga los había completado que eran los desafíos que iba a hacer después de hacer los desafíos crear alguna que otra build nueva con la cual luego os mostraría la build en acción y demás pero como tuve problemas pasaron las semanas estuve desconectado sin poder hacer absolutamente nada de nada entonces decidí tomarme cierto respiro un mes un mes y pico para descansar y jugar otras cosas estáis viendo ya el path of exile actualmente con cómo lo veréis a partir de ahora en los streaming ya veis que ya puedo tener los gráficos muy altos aquí lo podéis ver estoy tocando las cositas porque seguramente hay alguna cosa que pueda desactivar y no me afecten absolutamente nada pero básicamente ya puedo jugar con aquí veis los fps es con todo a full los 130 fps 120 estaba probando el tema de la iluminación porque es algo nuevo no lo he visto mucho pero lo estaba probando ahora mismo y poco más lo dicho he estado desconectado de jugar en path of exile pero no estoy desconectado de lo que serían las últimas noticias estoy al tanto de todo lo que está pasando absolutamente todo y hoy en el vídeo de hoy os voy a explicar las últimas novedades primero hablaremos de el digamos el fracaso absoluto de la blizzcon más que nada para saber vuestra opinión y poder aportaros la mía propia y luego hablaremos un poquito de las últimas novedades de path of exile y esta semana se viene con muchísimas muchísimas noticias así que vamos a ello así que nada vamos a empezar esto hablando primero que todo de diablo aunque hace años creo juego diablo sí que estoy al tanto de ver las últimas novedades y demás el hype que había con blizzard desapareció hace mucho pero cada blizzcon tienes la esperanza de que pase algo diferente y algo mejor orientado sobre todo el diablo porque los otros títulos de blizzard realmente a mí no me afectan demasiado aunque tengo por ejemplo el overwatch que apenas jugué pero bueno más de uno lo sabréis si no es que lo sabéis todos la blizzcon fue este fin de semana y digamos que había un panel dedicado a diablo mucha gente se esperaba un diablo 4 un diablo 2 remasterizado un diablo 3 expansión ya avisaron a través de la web oficial de blizzard de diablo que no iba a ser ningún lanzamiento importante relacionado con diablo 3 diablo 4 etcétera es decir ya iban avisando de que la gente cesara un poco con el hype porque no iba a ser para tanto como la gente se esperaba todo y eso la gente fue a la blizzcon con un nivel de expectativas no eran altísimas pero eran altitas se esperaban algo muy chulo claro cuando empezaron a hablar del juego siempre empiezan con un tráiler y el tráiler tenía muy buena pinta porque te estaba diciendo que el juego te iba a explicar qué pasó entre diablo 2 y diablo 3 era la historia de qué pasó entre esos dos tramos porque hay muchísimos años de diferencia era como una especie de diablo 2.5 y la gente le molo eso pero qué pasó que es un juego para móviles han sacado un diablo inmortal se llama el título para móviles que era algo que la gente nos guste o no no se esperaba nadie no se lo esperaba nadie era algo muy raro la verdad es que pilló a todo el mundo por sorpresa esa es la verdad hubieron muchísimos abucheos en directo mucha gente estaba flipando con lo que estaba viendo desde la parte personal lo que yo pienso por una parte blizzard lo único que no tiene conquistado son la plataforma de móviles pero bajo mi opinión creo que una blizzard y reservando un panel tan importante como es la de diablo por toda todos los fans que hay de atrás de la saga y que han sido abandonados durante muchos años nos guste o no no se esperaban que utilizasen ese panel para anunciar un juego de móviles o de móviles que bueno se ha demostrado aunque hay gente que tiene razón todos los juegos de móviles de ese tipo rpg lo que es el menú de dónde está a la parte derecha la mano derecha tienes las habilidades en la parte izquierda tienes el joystick para mover el personaje eso no puede cambiar mucho entonces puede ser una imitación del juego que en la diseñadora la desarrolladora del juego que se están cargando de diablo inmortal es como una especie de copia pero con un motor gráfico o por lo menos las skins y demás mejoradas a la gente lo que más le preocupa bueno en él se lo preguntaron en el panel si este juego se podría disfrutar en pc porque tiene muy buena pinta digamos que es un como he dicho un diablo 2.5 es un diablo a fin de cuentas entonces y tenía muchísimas cosas que estaban muy guays hay habilidades que te permiten moverte por el escenario con un gancho como si estuvieras balanceándote puedes coger a tus enemigos y lanzarlos contra otros con el bárbaro tiene cosas muy creativas que la gente estaba pidiendo y la gente no se esperaba un juego para móviles entonces hay una frustración bastante grande a la pregunta de si este juego estaría para pc dijeron que no que no y que no siempre utilizan el estamos estamos pensando estamos trabajando estamos no sé qué no sé cuántos pero eso es un no un no que no quieren confirmar en directo luego también uno les preguntó si era una broma de día de los inocentes así con toda la cara del mundo y no sabían dónde esconderse porque no se esperaban o parece difícil de pensar que no se esperaban eso estás utilizando un panel muy importante de la blizzcon para hablar de un título para móviles que bueno estará chulo seguramente vaya a vender si es gratuito a través de microtransacciones se van a forrar seguro porque siempre pasa eso y si hay que pagar por el juego la gente lo pagará y lo jugará yo personalmente no suelo jugar a rpgs con el móvil con el móvil apenas juego a nada por no decir prácticamente cero entonces yo no tampoco tengo una opinión muy importante en cuanto cómo estará el juego dentro de la plataforma de móviles sí que he dicho que era la única plataforma que no tenían dominadas y habrán visto que es un mercado que hay muchísima gente y lo que quieren es estar ahí también presentes pero bajo mi opinión no era ni el momento ni el lugar para anunciar un juego de ese tipo para móviles si hubiesen cogido el anuncio del diablo inmortal para móviles y lo hubiesen juntado con por ejemplo una expansión o un añadido de contenido a diablo 3 o algo de diablo para pc a la gente le hubiera gustado se hubiera ilusionado el hype estaría ahí haciendo de las suyas pero es que anunciaron el juego y ya está hay fotos de cómo está la zona donde puedes probar el juego la beta que es un recinto cerrado estaba prácticamente vacío hay gente que ha llegado a probarlo y si dice que se siente muy extraño su juego muy extraño típico un juego para móviles debe ser difícil no sé yo no lo veo no me veo por la calle jugando con un juego de ese tipo es con el móvil más que nada pero bueno cada uno tiene tiene su forma de utilizar su teléfono móvil y seguramente haya gente que juegue con los móviles a distintos juegos y demás esto ya depende de cada uno pero bueno no vamos a entrar demasiado más en materia ya he dedicado más de seis minutos a hablar de diablo y este vídeo no es de diablo más que nada para hablar de las últimas novedades de paz o de exile voy a dejar el tema de diablo si queréis podéis comentar cualquier cosa relacionada con este juego de qué os pareció la blizzcon que os está pareciendo la dirección de blizzard con todo esto y si no pues no pasa nada tampoco me va a preocupar el tema de diablo la verdad así que vamos a empezar con lo que sería ya el vídeo en sí hablando de paz of exile las últimas novedades el día 31 de octubre subieron una noticia en la cual era una noticia de anuncio sobre los distintos anuncios que se van a producir estos días el primero de estos anuncios fue ayer 5 bueno ayer esta noche aquí en españa la noche del 4 al 5 5 de noviembre anunciaron según la noticia de los anuncios y van a anunciar una nueva característica experimental y no era el royal y esta característica ahora luego la hablaremos luego esta noche del 5 al 6 van a anunciar otra cosa pero no será de la 3.5 que será tenemos que estar al tanto el día 14 de noviembre será el anuncio de la 3.5 14 de noviembre es miércoles de la semana que viene luego el día 4 de diciembre terminará la liga del ve todo esto que os estoy diciendo es en horario de nueva zelanda creo que ningún sitio lo pusieron en horario de españa o de otra parte por lo tanto esto tendréis que luego modificar vuestro horario para saber exactamente qué día es y luego el diciembre porque por ejemplo el diciembre 4 caería un diciembre 4 de noviembre caería un martes yo creo que terminará el día 3 si no me equivoco bueno diciembre 8 será cuando lanzarán la liga del ve la liga nueva que aún no sabemos nada cuando lo sabemos seguramente en la noche del 13 al 14 de noviembre es ahí cuando lo tenéis en pantalla ahora mismo para ver cuándo va a ser todo cada una de estas fechas recordad que han anunciado la primera noticia esta noche anunciarán la segunda el día 14 anunciarán la 3.5 la nueva liga y la nueva expansión la liga del ve terminará el 4 de diciembre que en latas el día exacto no lo sabré porque no sé si sería día 3 o día 5 según el horario europeo y luego el día 8 de diciembre que tampoco sé si sería el día 7 o el día 9 según esto el día 8 de diciembre el día 8 sábado GGG suele hacer las nuevas ligas un viernes por lo tanto es bastante posible y probable que sea el día 7 de diciembre horario europeo y poco más de estas noticias de anuncios poco más que decir lo que sí que quiero recalcar es la noticia que han anunciado esta noche que es que GGG ahora va a implementar servidores o ligas privadas sí señores ligas privadas tú y un grupo de amigos podréis formar vuestra propia liga pagando eso sí para que tenga unos modificadores más jodidos vamos a hablar un poquito de la noticia en sí según esto bueno es una característica que hace tiempo que la gente lo estaba pidiendo porque no me digáis que no mola poder hacer vuestra propia propia liga con unos modificadores súper jodidos para ver un poquito más de dificultad esto sobre todo la gente la gente que ya lleva tiempo jugando el juego porque una persona que acaba de empezar ahora lo último que querría hacer es meterse en una liga donde te matan de una hostia estés donde estés eso es de lógica entonces la gente que lleva ya tiempo jugando aunque tiene un poquito de recorrido y se suele a partir del primer mes cercano al segundo ya empieza un poco a aburrirse digamos estas ligas le vendrán muy bien sobre estas ligas privadas quiero deciros una cosa muy clara son ligas donde están penalizando y dificultando al jugador y jugadores entonces son bastante es muy probable que no sean void es decir que no sean ligas que lo que hagas se pierda el contenido es muy probable porque no es algo no te están ayudando no es una liga donde te vayan a caer un trillón de objetos que la currency vaya a como si fuera como si fueran pergaminos o scrolls lo dicen muy claro en la noticia son ligas difíciles para dificultar y poner a prueba a los jugadores no son como una mind game, una turmoil, una flashback donde estaba llena de enemigos, llena de loot, llena de objetos no, porque si fuese así la liga sería void es decir perderíais los objetos pero en este caso no es así son ligas donde todo será más difícil para retar a los jugadores el tema de los precios como he comentado estas ligas privadas no son gratuitas hay que pagar aquí ya ha despertado muchísimas discusiones mucha gente que lo ve esto como el primer paso para un modelo de pay to win o pay to play como lo llaman algunos mi opinión al respecto pues cada uno tiene la suya yo no lo veo mal y luego os diré por qué el tema de los precios la liga privada cuesta de base 120 puntos de lo que serían los puntos de Path of Exile y por defecto es decir si pagas esos 120 puntos la liga durará 10 días y tendrá un slot o tamaño máximo de jugadores de 10 es decir si repartís esos 120 puntos entre 10 personas os sale bastante menos son unos 12 puntos por persona 12 puntos que pagaréis cada uno y podréis jugar 10 días pero una liga no termina así podéis añadir más días y más gente a esta liga por ejemplo podremos comprar o ampliar el máximo de jugadores en 10 más es decir pasaríamos de 10 a 20 poniendo 60 puntos que entonces tendríamos que repartir por ejemplo veo conveniente que esos 10 jugadores se repartan esos 60 puntos entonces serían 6 puntos por cabeza también podremos comprar si no queremos ir de 10 en 10 que queremos hacer vamos a abrir y a meter 100 personas de forma directa entonces pagaríamos 600 puntos no hay rebajas es decir 10 jugadores son 60 puntos 100 jugadores son 600 puntos no hay rebaja de ningún tipo todo depende de si por ejemplo imaginaos que vamos a hacer una liga privada de la comunidad de Telegram de Path of Exile somos 300 y pico y decimos bueno hacemos un análisis y vemos que 100 personas quieren entrar que tienen ganas de pertenecer a esta liga privada pues compra con 600 puntos 100 slots entonces cabrían 110 que serían los 100 slots que acabamos de comprar y los 10 slots que vienen de base entonces entre esos 110 se reparten los costes y demás por el tema de la duración de base son 10 días podemos ampliar otros 10 días con 60 puntos y podremos ampliar por 30 días es decir un mes con 180 puntos han dicho que como mucho por ahora la duración máxima serán de 2 meses es decir 60 días que la verdad es que está bastante bien y durante la creación de cada una de estas ligas lo interesante es que podremos meter modificadores pero para aumentar la dificultad esos modificadores no costarán dinero podéis meter todos los modificadores que os dé la gana cuanto más haya peor peor experiencia porque va a estar súper jodido pero no os van a cobrar por ejemplo 10 puntos por cada modificador sino que podéis meter todos los que queráis gratis menos mal a ver qué más hay por aquí vale algunos ejemplos de modificadores que van a meter en la liga tenemos por ejemplo que se puede aumentar el daño la vida la velocidad el daño elemental o incluso el número de proyectiles que lanzan los monstruos tendrá distintos rangos es decir puedes lo digo todo de cabeza porque no hay demasiada información pero imaginaos que hay 5 tiers de vida en el primer tier aumenta la vida de los monstruos un 10% en el segundo tier un 20% en el tercer tier un 40% y así ya está el 5 el quinto tier que a lo mejor aumenta la vida de los monstruos un 100% todo esto ya os digo que hay muy poca información falta poner los valores pero para que os hagáis una idea y cada uno de estos modificadores que os acabo de decir son digamos están separados es decir podéis aumentar la vida el daño y la resistencia o sea el daño elemental pero a lo mejor no os conviene que tenga más proyectiles por lo tanto esto lo dejáis a cero el tema de las resistencias reducidas para los jugadores sí señores podremos reducir nuestras resistencias para que sea más difícil caparlas hay un modo un modificador que nos impide utilizar el alijo es decir todo lo que vayamos consiguiendo lo tenemos que llevar en el inventario no se puede utilizar el alijo luego tenemos un modificador que hace que no caigan es imposible que caigan objetos mágicos o raros solo os podrán caer objetos blancos u objetos únicos sí los objetos blancos los podéis caftear con transvotation alchemy caos etc pero de base no os van a caer ni mágicos ni raros esto va a ser una lotería luego hay otro modificador que no hay vendedor es decir no podéis vender nada si os cae por ejemplo un 6 socket no podéis venderlo para conseguir jewelers porque no hay NPC no podéis vender nada es decir tenéis que equiparos con todo lo que os sale y luego había bueno hay bastantes bastantes modificadores estos son los que han mostrado ahora pero dicen que van a meter más que esto es una una fase previa para que vayamos entrando en materia y la verdad es que tiene una pinta brutal modificadores que como estáis viendo harán que la experiencia de juego esté muy muy guapa y entretenida recalco una cosa estas ligas privadas pueden llegar a ser muy jodidas entonces le veo cero sentido que una persona que acaba de empezar en este juego se meta en una liga privada no tiene sentido es como acabar de empezar a jugar a Paz Exile y meterte de lleno en hardcore en la liga más jodida que pueda haber no sé Nemesis o alguna de estas que era una auténtica locura va a morir mucho y si no tiene una mentalidad de hasta que no llega al final no paro a los dos días va a dejar el juego entonces recalco que esto es más orientado a gente que tiene un mínimo de ideas sobre el juego luego hay una especie de financiación colectiva cuando creemos una liga podríamos hacer una especie de crowdfunding que lo que consiste es que los jugadores que invitamos puedan contribuir a pagar por esta liga entonces si somos 100 personas lo ideal es que estas 100 personas paguen cada uno una parte proporcional para mantener la liga no tiene ningún sentido que por ejemplo a no ser que seas Maffil Nugi Cizaran que tienen mucha pasta por el tema del streaming tiene cero sentido que una sola persona pague por mantener toda una liga el solo lo más normal sería que entre los 100 200 o 300 personas que estén en ese servidor que se repartan un poco los costes luego el tema de los desafíos aquí está un poco un poco lioso según entiendo yo si cuando estás creando la liga activas la función de que esté activada la liga que está en ese momento que imaginaos que sale que sale en diciembre todo esto y ya ha empezado la liga 3.5 vamos a ponerle no sé cualquier nombre que os ocurra entonces esta liga si tú la activas en el momento de hacer la liga privada lo que te permitirá es completar desafíos dentro de esta liga privada porque esta liga privada está digamos influenciada o es base de esta nueva liga de la 3.5 pero también podemos elegir que esta liga privada sea una liga de digamos como una especie de estándar que no es ninguna liga en sí entonces ahí no podremos desbloquear desafíos de la liga 3.5 espero que se entienda esto porque es un poco un poco lioso luego dice que el poe.trade pero el propio de pathofexile que es pathofexile.com barra trade digamos que estará orientado tener un apartado donde podrá comerciar los que estén en estos servidores dedicados o privados entonces la gente que está en este servidor no necesitará ninguna aplicación externa con la página web de comercio de pathofexile podrá hacerlo y por ahora todo esto formará parte de pc para xbox saldrá más tarde porque primero seguramente quieran probarlo para pc para ver qué tal está y demás estos días semanas irán anunciando cosas recordad que bueno este vídeo lo voy a subir el lunes día 5 esta noche día 6 cuando haga el cambio del 5 al 6 seguramente vayan a anunciar lo otro que quieren anunciar por lo tanto mañana veremos qué es esta cosita os la comunicaré por aquí y bueno ahora vamos a hablar un poquito de este sistema os he explicado cómo funcionará en qué consistirá y demás os dejaré en la descripción el link para que podáis leerlo por vosotros mismos por si os ha quedado alguna duda o queréis profundizar un poquito más mi opinión acerca de esto es algo que la gente de los jugadores de path of exile llevaban mucho tiempo pidiendo muchísimo tiempo y mucha gente pensaba ya de hace tiempo que esto se podría implementar como algo de pago sé que sé que la idea de pagar por esto mucha gente le echa para atrás porque es como es como si la gente estuviese ya mirando que Tencent te está ya metiendo la mano en chichichi y demás yo sinceramente todo tiene su parte buena y su parte mala la parte buena es que imaginaos que no sé que nuestro clan que somos 30 o 40 o 50 personas de las 40 que estemos jugando al cabo de un mes 30 dejan la liga porque se han aburrido pues ahora mismo se crean una liga privada incluso desde cero o desde el primer mes crean una liga privada de 10 personas 30 o 40 y estas personas del mismo clan se meten en esa liga que es súper jodida y todo le va a costar más por lo tanto supongo que en un mes no podrán terminarlo todo es algo desafiante que puede venirle muy bien a los jugadores más experimentados la parte negativa la parte más negativa que le veo yo pero todo esto hay que verlo en directo es el tema del tradeo del comercio si imaginaos que hay 100 personas jugando a la liga 3.5 y 50 se van a servidores privados solo quedan 50 en la liga 50 personas que van a poder comerciar entre ellos y ya está de una base de 100 personas solo la mitad por decir números aleatorios van a poder comerciar y de por sí el comercio está bastante jodido al cabo de un mes es bastante difícil comerciar con la gente dependiendo siempre de los objetos conozco gente que lleva toda la liga jugando y no he tenido casi problemas con el comercio siempre está la suerte o la desgracia de acertar a la hora de comerciar con alguien esto puede ser el principal problema que le veo yo pero esto ya va a gustos de cada uno yo en una liga cuando veo que algo que alguien no me vende un mapa whispero a todo el mundo hasta que alguien me lo vende siempre hay alguien que te vende el mapa no compro todos los mapas del alas por lo tanto no es algo que me fastidie demasiado el tema de los objetos tampoco es que esté todo el día comerciando y comprando cosas por lo tanto a mí no me afecta tanto como lo mejor otra persona entonces esto va muy relacionado con la forma de ser de cada persona a ti te puede afectar más porque el primer mes no has podido jugar y vas a jugar el segundo mes cuando la gente apenas juega vas a tener muchos problemas todo esto ya depende de cada uno supongo que cada uno tenga su opinión positiva o negativa al respecto a esto con el tema de que sea de pago aquí es un tema bastante turbio porque si iban a implementar esto lo iban a hacer sí o sí de pago yo lo veía que iban a hacerlo de pago lo pidieron para que fuese aunque fuese de pago que lo metiesen porque el pago si hacéis números es muy poco dinero o sea puntos vas a gastar muy pocos puntos si sois bastantes una persona no puede pagar esto a no ser que tenga pasta entonces ya de primeras aunque le joda bastante gente esto para una persona sola no tiene demasiado sentido esto está hecho más para grupos de personas son ligas privadas es como si estuvieses alquilando un servidor de Battlefield por ejemplo una persona no va a alquilar un servidor de Battlefield de 64 slots por ejemplo lo hace un clan lo hace un grupo de gente no tiene ningún sentido que una sola persona pague por poder jugar una liga privada para él solo que sí que a más de uno le molaría la idea coño a mí también me molaría hacerme una liga para mí solo y ver hasta dónde llego pero la cosa la han hecho de esta forma y tenemos que adaptarnos a la forma que ellos han elegido de todos estos meses pues GGG tomará apuntes y verá si la idea está bien desarrollada o si tienen que cambiar algunas cosas lo están pidiendo en su post queremos feedback haced preguntas nosotros intentaremos responder necesitamos feedback para mejorar este sistema lo han anunciado esto es experimental lo están probando por primera vez no esperéis que todo vaya a la perfección de que todo sea así hasta el final de los tiempos porque ellos mismos están pidiendo que les deis información que no os calléis cualquier cosa que lo comuniquéis para mejorar este sistema aquí ya cada uno tendrá una opinión bastante crítica al respecto espero que en los comentarios debatir un poquito el tema este de las ligas privadas y que haya que pagar por jugarlas os dejaré también la descripción del vídeo y en el apartado de comentarios también un link con una encuesta más que nada para saberlo en tiempo real a cuánta gente le ha gustado la idea y a cuánta gente no le ha gustado la idea pondré seguramente cuatro opciones porque te puede gustar la idea pero no te puede gustar el sistema de pago entonces pondré cuatro opciones y así podremos ver la opinión general del público hispano espero que este link no el del vídeo no hace falta que me hagáis publicidad a mí pero sí el link de la encuesta transmitirla a todos vuestros amigos a todos a todos los que conozcáis que jueguen a Path of Exile me gustaría saber la opinión de la gente en general de habla hispana para tener una idea real de lo que opinan los jugadores hispanos sobre esta nueva característica las ligas privadas todo esto lo pondré en el link en la descripción en la sección de comentarios y bueno poco más aquí está lo último que han anunciado todas las últimas noticias y demás a mí no me vais a ver jugar hasta prácticamente la nueva liga he estado jugando a otros juegos lo visteis ayer que subí el vídeo y probablemente mañana o pasado subiré el otro vídeo que tengo más que nada estoy probando el PC a ver cómo funciona y demás porque claro el tema del OBS del software que se utiliza para grabar y demás lo he tenido que adaptar a nuevas configuraciones y estoy haciendo prueba y error prueba y error hay algunos vídeos que a lo mejor el audio no se escucha del todo bien o se escucha un poco extraño otras cosas por ejemplo el tema de los gráficos a lo mejor se ve demasiado oscuros demasiado claros entonces estoy haciendo prueba y error no he hecho ningún vídeo en streaming pero supongo que en el streaming se va a ver de puta madre más que nada porque la conexión de internet ahora es muy superior para que os hagáis una idea lo que antes tardaba una hora en subir un vídeo ahora tardo cuatro minutos cuatro minutos o sea es una locura una auténtica locura y todo es por el tema del internet simétrico es decir tengo 100 megas de bajada y 100 de subida antes tenía 50 de bajada y 1 o 2 de subida entonces la diferencia es muy evidente entonces el tema de los vídeos los subo muy rápido por lo tanto el streaming supongo que se verá muy bien y además se transmitirá sin ningún corte sin ningún problema de lag y demás todo esto pues a lo mejor algún día me pongo a hacer streaming que así lo veis en directo pero no lo sé no tengo ningún plan ahora mismo sobre eso estoy centrado en otras cosas y demás así que es verdad que me estáis pidiendo que haga vídeos de Path of Exile pero es que ahora mismo no puedo hacer ningún vídeo de Path of Exile estoy un poquito de descanso sobre el juego espero que lo entendáis un poco y volveremos con fuerza en la nueva liga eso sí voy a estar informándoos de todo lo relacionado con las últimas noticias de Path of Exile estoy al tanto tanto de Reddit como de los foros oficiales para ver más o menos qué opina la gente con el tema de las ligas privadas hay de todo hay gente que le mola gente que no le mola gente que le mola pero no quiere pagar un duro y gente que lo ve esto como algo que va a crear muchísima muchísima jugabilidad porque streamers muy famosos van a montar sus propios servidores de ligas privadas y la gente que quiera participar pues a lo mejor pagan una cantidad de puntos y pueden participar junto en la misma liga que otro streamer muy famoso imaginaos que ahora mismo Mazil decide hacer una liga en hardcore que él no suele jugar nunca en hardcore con unos modificadores de auténtica locura lo bueno sería que todos se pudiese ver de alguna forma una forma de ranking individual por cada servidor ver dónde está cada uno pero bueno todo esto será un poco difícil de implementar estaría muy guay sí pero no creo que salga de partida entonces la idea a mí personalmente me gusta mucho tiene sus pros y sus contras como todo a uno le puede venir bien a otro le puede venir mal esto también va relacionado mucho con el tiempo de juego que le podáis dedicar a Path of Exile no es lo mismo lo que puede opinar una persona que le puede dedicar 10 horas al día que una persona que le dedica 2 horas a la semana entonces cada uno tendrá su propia opinión yo como os he comentado espero que en los comentarios dejéis vuestra propia opinión acerca de esta nueva característica y nada más estaremos atentos a las distintas noticias que vayan anunciando y el día 14 sí 14 de noviembre estaremos al tanto de la nueva liga y la nueva expansión de la 3.5 así que nada gente gracias por estar ahí y nos vemos pronto exiliados